¿Bajaría la producción ante esta contingencia, la producción de carne del rastro que usted maneja? Bueno, sí, de hecho ya desde esta semana que terminó, ya bajó en un 25% el sacrificio de animales en el rastro que es propiedad de la Unión Ganadera, sí se está teniendo menos sacrificio porque hay menos demanda de carne por parte del consumidor. ¿Hasta dónde podría llegar? Pues no sé, pero ya ahorita llevamos el 25% menos, ya el carnicero que vendía cuatro res está vendiendo tres, dos, dos, puede llegar, no sé, no sé hasta dónde pueda tocar fondo esta pandemia. Gracias, señor, muy amable. Gracias.